Y al llegar este domingo les trovamos pa' enseñar lo que dice el Evangelio sobre el Reino Celestial pues Jesús habló muy claro sobre el Reino del Señor que pa' entrar a ese banquete hay que ser hijo de Dios Jesús contó que un rey un banquete preparó y a una gente distinguida a la boda invitó y mandó a los criados a llevar la invitación pero no se interesaron y ninguno asistió Y al ver lo que pasaba este rey les insistió y ofreció a los invitados carne y fiesta por montón pero unos ocupados y otros que eran malvados despreciaron el obsequio y a los criados les mataron este rey empurecido al ejército mandó y pa' castigar a todos la ciudad les destruyó y se dijo estos hombres no eran buenos invitar vayan busquen a más gente le pidió a los criados y siguiendo esta orden esa casa se llenó y el banquete prometía convertirse en un fiestón hasta que llegó el rey y encontró a un comensal cuya ropa era indigna de esa fiesta especial y el rey lo expulsó a una noche de quejidos pues son muchos los llamados pero pocos elegidos es por ello que nosotros nos tenemos que ganar con esfuerzo es entrada al banquete celestial Las semanas probadoras con estas coplas dan risa así que alegre y contento vaya el domingo a misa y 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